Música Claro, dígame Claro, ahora voy a Muchas cosas Números Pero diágame ¿Eh? ¿Pico? ¿Cuál es la diferencia? Pero uncha, también se la llama, no? ww O sea, la tradición acá que ustedes tienen es esta, la cuadrilla. Tendrá su historia también, pero no. Tendrá su historita que se llama cuadrilla. Me imagino, los antiguos no habrán puesto que hicieron los ojos bien, no lo perdieron la tradición. No, 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 no. Palancas, pero no. ¿Ahora lo van a hacer? ¿Ahorita lo van a parar? Ya. Uy, va acá, entonces, para grabar. ¿Ahorita lo van a hacer? Allá, para allá, que vale. Ahí está. Clevera, hay que esperar el toque, ya lo van a parar ahorita. Ahí está, ahí está. ¿Hasta faldas tiene, diga? Es, tiene, de todo un poco. Claro. La mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ajá! 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 ¡Se hace grandazo! ¡Montó voy! ¡Bajo un poquito voy! ¡Sí! ¡Desbájalo! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!